bueno estamos aquí el padre de nuestro hermano papelón le vinimos a traer una silla de ruedas y un poco de papel para que así pueda seguir de verdad sosteniéndose aquí con eso le daremos la orden don señor ya sabemos que necesita ya frank y va a venir sin necesidad de hacer un vídeo sin necesidad de hacer una foto esto es para todas esas personas que no hemos no han aportado mando nada esa silla de ruedas y los pamper esta es la realidad y lo estamos entregando primero gracias a dios acompañando otro amigo robert y también que parte de guaraneros unidos dios me dios me lo bendiga como usted se llama el nombre tan nítido todo yo me lo bendiga y me lo cuida gracias a dios gracias a uno al sucio que son buenas personas papelón y también enrique son muy buenos y muy colaboradores así que pa lante muchas gracias gracias